¡Suscríbete al canal! Ahora estrangulan a la famosa actriz de Telerrisa, Mónica Dossetti, es estrangulada por su hermano. Hace unos minutos llegaron estos videos al canal, donde supuestamente la actriz Mónica Dossetti de grandes telenovelas como El Premio Mayor, Volver a Empezar, la dueña, ella, fue estrangulada por su hermano. Mónica Dossetti ya no hace novelas desde el año de 1992 y fue una de las grandes actrices guapas de Telerrisa. Lo que más llama la atención es que en el video se muestra a su hermano, quien le está dando con todo. Mónica está enferma de esclerosis múltiple y no puede caminar y no puede hacer sus cosas por sí misma. En el video muestran a su hermano cómo intenta estrangularla y acabar con ella. No puede ser. Déjame en paz. Los videos y las fuertes imágenes pedimos discreción, ya que comúnmente no se ve esto tan seguido. Mónica Dossetti, quien fuera una de las grandes estrellas y por supuesto una de las actrices queridas de Telerrisa, ahora se encuentra enferma desde hace tiempo atrás y no ha podido hacer su vida. Al parecer, su hermano la estaba cuidando cuando sucedió lo peor, pues intentó acabar con su vida y estrangularla. Aquí las imágenes que han causado revuelo. Supuestamente en el video se puede ver cómo en realidad Mónica Dossetti se encuentra sentada tratando de gritar. Y así su hermano prácticamente la está amarrando con un lazo y después quiere acabarla. Imágenes que ahora dan la vuelta a México y se conmocionan con esta noticia. Pues la actriz, quien hace más de 20 años fue una estrella de Telerrisa, fue atacada por su hermano. Quisieron acabar con mi vida. Ayúdenme, por favor. Por favor, discreción sobre las imágenes y comparte con tus amigos para que también se enteren lo que está pasando. La actriz Mónica Dossetti pidió ayuda. Quieren acabar conmigo. A pesar de que ella se encuentra muy enferma de esclerosis, su hermano no tuvo piedad y le quería dar con todo. No puede ser. Pido ayuda, por favor. Reveló ante los medios de comunicación. Confirman lo que está sucediendo. No puede ser.